Elaboración de made from flower bisquets banana Ingredients 150 de banana flower 70 Grains of sugar 50 Grains of butter 1 E Cinnamon to taste Aged peach of salt And granules to taste In a bowl add 150 grams of flower banana Sandamon to taste And 17 grams of sugar Then add 50 grams of butter in which In which we have to work with your finger bleeding with flow and sugar Getting a sandy mixture Then add the edge And a pinch of salt All right Let's not cook Vamos a estar en el refrigerador por 1 hora para tomar la consistencia. Vamos a estar en el refrigerador por 1 hora para tomar el refrigerador por 1 hora para tomar el refrigerador por 1 hora para tomar el refrigerador. Y cuando el refrigerador de horno se introducen en el refrigerador por 10 minutos. Voy a agregar el refrigerador por 1 hora para tomar el refrigerador por 1 hora para tomar el refrigerador por 15 minutos. Finalmente obtenemos nuestro producto terminado.